En la colonia El Refugio de la Hacienda Los Arevalos, a la orilla de la carretera principal que conduce a Puerto Parada, a Bucelután, fue localizado el cadáver de Mauricio Antonio Meléndez, de 39 años. Según el reporte de la policía, la víctima fue privada de libertad de su lugar de residencia en San Dionisio. Eran al menos seis hombres con apariencia de policías. Según manifiestan los familiares, que a eso de la una de la madrugada llegaron unos sujetos desconocidos a la caja de habitación, manifestándoles que eran policías y fue que lo trajeron privado de libertad. En los antecedentes policiales del ahora fallecido, solo indican que fue a Bartolina por manejar en estado de ebriedad. Las autoridades ya investigan el crimen. No, pues la familia manifiesta que no tenía problemas con nadie y no le había comentado si había recibido algún tipo de amenaza. Las evidencias encontradas en la escena son mínimas, por lo que habrá que esperar el resultado de las investigaciones para encontrar a los culpables de este hecho. Desde TRV, en San Miguel, Fidel Hernández, Telenoticias 21.